Hola amigos de Confenalco en Antioquia, sean bienvenidos a la receta de este espacio en el que decantamos sabores, encontramos el dulce y el agridulce en las vidas de muchos personajes de nuestro país, a través de la cultura, a través de la literatura, a través de la música. Y hoy en esta nueva receta, Daniel Boío. Bueno, muy bien, una nueva temporada de la receta en Confenalco, Antioquia, a través de nuestras redes sociales, de nuestro canal en YouTube y bueno, por supuesto llegamos a todo el mundo a través de esta señal que nos conecta para contar historias, historias que tienen que ver con la gastronomía, que tienen que ver con la música, con el emprendimiento y por eso llega Daniel Boío. Gran amigo, ¿cómo estás Dani? ¿Qué más viejo, Diego? Bien, ¿y vos? Bien, hermano, bienvenido a este espacio de la receta. Y bueno, ¿qué desayunaste hoy? Parece un rollito de canela allí en la cafetería. ¿Usualmente qué desayunas? ¿Qué te gusta desayunar? Parece que yo no desayuno casi, como que yo hago el ayuno intermitente sin saber qué se llama así, desde que soy niño, güey. ¿En serio? ¿Cierto? Entonces, como que por a las 11 ya me empiezo a dar como el hambre del almuerzo, pero hacerme como un banano, como frutas más que todo. ¿La dieta del banano, pues? Sí, sí, puro bananito. Bueno, pues me encanta. Y bueno, vamos a estar conversando con Daniel Boío, porque justamente, pues Daniel es un referente en muchos aspectos. Justamente lo estábamos hablando detrás de cámaras, desde la música, desde el emprendimiento y sobre todo desde una buena persona con la que podemos conversar. Hablemos un poco de tu niñez. Sí. Tu niñez estuvo marcada, ¿por qué? Cuando a uno le preguntan, como de la niñez, uno tiene algunos flachazos. Sí, sí, sí. ¿Cuáles son esos flachazos tuyos? Parce, pues la niñez mía fue puro envigado al 100%, o sea que el barrio La Magnolia, ahí por donde estaba ubicado Boío, por ahí crecí yo, y nada, fue una niñez como de barrio, haciendo maldad, jugando Tintín Correcorre, era una época bonita, hermano, que no había celulares ni hueónas, pues qué pena, aquí se puede decir palabra. Pues ya la dijimos. Y entonces todo el tiempo era fútbol y cicla, así que todo el tiempo, todo el día, salíamos a las 9 de la mañana a la calle, llegaba uno ya cuando la mamá le gritaba por el balcón, traba uno y ya, y no, fue una niñez muy bonita, mi papá vivía en Tuluá, venía mucho acá, pues nosotros vivíamos con mi mamá, ella se dedicaba al transporte escolar, nosotros estudiábamos en la calle de Envigado, pues mi hermano y yo, y nada, hermano, siento que era una época muy bonita. Como estamos hablando, y vamos a hablar mucho de comida, también de música, de emprendimiento, de camisas, de colores, bueno, de muchas situaciones, hablemos de esos recuerdos gastronómicos de la infancia, ¿qué te gustaba comer cuando eras niño? Desde las galguerías, como le dicen en Bogotá, o las chucherías, el mecato, hasta la comida criollita de la familia. Parcea, mi comida favorita siempre desde niño fue el mondongo. ¿Sí o qué? Uy, mondongo lover, hermano. Pero yo, parce, es que toda decepción. Eso es de amores y odios. Eso es de amores, es como la pizza hawaiana. Sí, exacto. Y también me gustaba mucho la pizza hawaiana, como que era lo... O sea, vos sos de odios. Sí. Entonces yo, en la tienda del colegio, siempre era pizza hawaiana, pues es que en esa época no existían todas las pizzas que existían. Claro, ahora, eso era diferente. Era hawaiana, jamón y queso. Y era hawaiana con lecherita incluso. Sí, sí, sí. Parce, entonces era marcado por eso, yo me acuerdo que en esa época a mí me dan 500 pesos para el colegio. Con esos 500 yo siempre compraba dos buñuelos, dos empanadas y una Coca-Cola. En esa época rendía mucho la plata. Y bueno, era eso, hermano. La gastronomía era como eso. Nada, hermano. Para nosotros, pues, mi familia era muy clase media, tirando abajo. O sea, que por ahí una... Cada seis meses ir a frisbee era como, wepucha, lo que es para orar a alguien ir al cielo. Prácticamente. Comida molecular. Eso, sí. Todas esas vainas. Entonces, me acuerdo de eso y ya. Bueno, hagamos una disertación sobre el mondongo, ¿te parece? Hablemos del mondongo. Es que el mondongo, hermano, a ver, mi hermana es nutricionista. Sí. Y ella dice, una comida, una materia prima, que vos sabes de materias primas, una materia prima que se tenga que lavar tanto, pitar tanto, echarle tanto limón, eso no es para comer. Sí, sí, sí. ¿Vos qué pensás? No, yo pienso que todo lo bueno necesita su tiempo, hermano, ¿me entiendes? Es como una buena oído, necesita que la señora la cosa bien, sin toda la cosa. El perfumito. Eso, esa es mi teoría del mondongo. Y no, parce, yo siento que todo ese montón de cositas junto, que el aguacate con el banano, el arrocito, el cilantro, el limón. Ay, María, ese es el plato, una delicatessen. Total, ahorita vamos a comer un mondongo después de este programa, aunque vamos a cocinar. No, vamos a quedar muy llenos. No, tenemos espacio para todo. El mondongo se acompaña con qué, con qué bebida. Pues yo todo lo acompaño con Coca-Colita, hermano. Ok. Yo creo que esa es mi única adicción de toda la vida. Bueno, chévere. Sí, sí, sí. La chispa de la vida, dirían por ahí. Aquí el saludo para los... Claro, un saludo para los amigos de Coca-Cola, que hay unas chaquetas muy bacanas de Coca-Cola y gorras y todo esto. Bueno, hablemos del sonido de tu hogar. Sí. Qué sonaba en tu casa el recuerdo de esa música? Porque yo siento que vos sos un poco como un alma vieja. Sí, sí, sí. Tenés una sonoridad tirada hacia el pasado. Sí. Creo que me pasa también lo mismo a mí. Así nos gustan cosas contemporáneas, pero nos gusta mucho el bolero, la música vieja, ¿cierto? ¿Qué sonaba en tu casa? ¿Una canción que recuerdas que sonaba en tu casa? Vijo Diego, ya es que mi casa era grupo Nietzsche, pero desde que uno se levantaba hasta que se acostaba. Porque mi papá y mi mamá se conocieron... Pues mi papá es del Valle del Cauca, sí, o qué? Tú lo hay mamá, sí, en Vigá. Pero pues como que la relación de ellos fue mucho en el valle, ¿cierto? Y la vida de ellos era... todo era baile, ¿cierto? Ellos amaban la salsa y el baile. Entonces en mi casa desayunábamos Nietzsche, Cali Pachanguero, después sonaba Busca por Dentro, Anamile. Mejor dicho, Buenaventura y Caney. Desde el Nietzsche clásico del sonido, salsa vieja, hasta el Nietzsche romántico, hermano. Claro. Sí, también se escuchaba mucho Frucu y Sustesos, toda la onda de Discos Fuentes se escuchaba demasiado. Sí, sí, sí. Y también se escuchaba mucho por parte de mi mamá, mucho Mercedes Sos, a Silvio, Pablo Milanes, y Víctor Heredia, se escuchaba mucho eso. Ahí uno puede entender un poco tu ADN de qué está compuesto. Sí, sí, sí. Porque justamente esa misma formación, o sea, uno no se forma solamente con las cosas de la escuela, sino que la música también lo forma uno y hace parte también de tu ADN. Vamos a ir pimponeando cosas, mostrame tus tatuajes, contame qué tenés. O sea, pues es la verdad, Diego, todas mis tatuajes son como para mi mamá, güeyo. Sí. Este es como Monstruo, este es como una guerrera maya, pues que representa, pues como que mi mamá lucha mucho por mi hermano y por mí. Sí. Este es como la esencia mía, pues como que vivo como en el universo, pero me gusta mucho la playa. ¿Un astronauta playero? Sí, sí, sí. Mostremos este astronauta playero de acá. Eso. Astronauta playero. Sí. Ese, no sé por qué me lo hice. Que no lo tiene que saber, pues en realidad no tiene que tener significado. Ese tampoco sé por qué, pues me lo hice cuando tenía 15. Ya. Y ya son los que tengo. Bueno, muy bien. La música ha hecho parte de tu vida desde el hogar, pero ¿cuándo identificaste que de una u otra manera podías llegar a cantar y podías tener un proyecto musical? Porque claro, en el colegio o en la escuela uno siempre se acerca a esos sueños, a querer hacer un road trip con las bandas o a tener una guitarra eléctrica y melena y bueno, todas esas cosas. Pero de ahí a la realidad, pues pasan muchas otras cosas. Ahora te dedicas también a la música. ¿Cuándo arrancó ese sueño de hacer canciones? Viejo Diego, eso empezó más o menos cuando yo tenía 13 años. Yo creo que ya cucho para aprender instrumentos, pero bueno, nunca es tarde. Pero niño, yo siempre era como medio frontman, pues porque en las reuniones familiares siempre era como, ay, cante una canción, ay, haga alguna huevona y me ponía. No tenía nada a mí, yo como que ya, pues como con el tiempo, yo siempre pues como que me metían a natación y yo como que, ah, ya no me gusta, me metían a jugar fútbol, no me gusta nada. Me metían a un montón de vainas y yo era muy canso en el colegio, ¿cierto? Entonces como que me querían como calmar de alguna forma y yo siempre como que, ay, denme una guitarra, denme una guitarra, pero no me la daban porque como que, ah, este man todo lo deja tirado. Y resulta que mi papá un día hizo como, mi papá tiene una, pues, neusética de transporte escolar y se dedica, pues, al turismo, ¿sí o qué? Un día mi papá hizo un viaje, pues, como a un pueblo, yo a una gente, le pagaron, se fue para una prendería y me trajo una guitarra, ¿sí o qué? Me trajo una guitarra. ¿Recordás esa guitarra? Sí, todavía la tengo, una pibi roja, como con la onda Stratocaster. O sea, pero es eléctrica, pues. Sí, una eléctrica, sí, sí, sí. Parse, me dio esa guitarra, yo creo que a partir de ese día, como que, ay, marica. Todo cambió. Sentí como si, como que, pues, sin decir que no soy el mejor músico, pero, pues, como que siempre ese instrumento ya subo ahí, ¿sí? O que como que fue una parte de una mano, no sé. Sí, una extensión. Eso, como que pertenecía a mí. Y, parse, a partir de ahí, yo creo que me mantenía doce horas por ahí que en la pieza tocando. Digo que, ya, como que, se manganía a la casa. Me metieron a una academia, en la academia como que hacían los concierticos que juntan al baterista con el niño, con el bajista, hacíamos concierticos. Y yo cuando piso una tarima, yo dije, pues, pucha, esto es lo mío. Pues, sentí como, era una hermana y, bueno, sí o qué. Sentí como la vuelta. Y, bueno, ya después de eso empecé a aprender y aprender y aprender ahí en academia. También metí a clases de canto. Toda la vuelta. Después, con los años, por ahí a los 21 años, fundé La Fragua. Sigo que, y ya con La Fragua me hubieron como ocho años. Muchos viajes, muchos colos. Sí, sí. ¿Fueron en Austin, Texas, en el San Luis Sato? En el San Luis Sato. Estuvimos en Cuba. Estuvimos en Estados Unidos, ¿no? Pucha, qué historias no hay ahí también. Nos recorrimos la bucha en una van, huevón. ¿Cerrón en radio? Sí. ¿Cerrón en radio? Estuvimos en muchos lugares. De hecho, pues, hubo como un boom fuerte con La Fragua. No, y yo creo que esa época era muy bonita para las bandas de acá. Claro, sí. Siento que, no sé, vos que estás en ese entorno más, eso se ha perdido, ¿no? Sí, se ha perdido la mística. Esa vuelta, esa época que uno levanta una piedra y salía una banda, ¿no? Sí, sí. Pues, y ahí en el parque El Poblado, en estos días estaba hablando yo con mi novia, ¿qué yo, huevón, pucha? Se me tomaba una pola con un man y salía una banda. Sí, sí. Y entonces empezaba la onda, no, que presentémonos al altado, la vista de la música, que vamos a Radio U. Sí, sí, había mucha esperanza. Sí, pucha, sí, y era muy bonito. Claro. Esa época era hermosa, hermano. Sí. Y, bueno, por supuesto, La Fragua te lleva a otros proyectos. Sí. Y eso también desencadena en tu proyecto solista actual, que ya hablaremos de él, pero hay que entrar por otros recovecos de tu vida, justamente, y quiero que definamos un poco esta camisa, o sea, ayúdame a entender qué es lo que veo, porque esto es como una obra de arte puesta en tu torso, pero justamente es eso, yo soy fan de hoyo desde hace muchos años. Entonces, entendamos qué es esto, ¿cuál es el ADN de esta camisa? Esta camisa se llama Las Islas, sí o qué, Las Islas, como puedes ver, está inspirada en Cartagena, hay mucho mangle, no sé si por ahí se ve pues como un pedacito de la Cartagena, la ciudad antigua, sí o qué. Acá en tu barriguita, a ver. Eso, eso. Ahí como hay un relieve, es que está en 3D. Esta camisa es una camisa inspirada en un artista de Gaira Música Local, que es la disquera de Carlos Vives, que se llama Esteban Nieto, que es cartagenero. Tiene mucho el legado de Carlos, pues allá, ¿qué pasa con esta camisa? Y hay cinco más, perdón, cuatro más, son cinco diseños, que es una colaboración con el maestro Carlos Vives y Gaira, inspirada en todos los artistas de la disquera de él. Entonces, hoy traigo la de Esteban, que es de mis favoritas, me gusta mucho como la ilustración vintage. Claro. Entonces, es a la vuelta. ¿Cuál es el proceso para llegar a ver esto? ¿Cuántas piezas, cuánto tiempo, cuántas manos? Contame todo lo que tiene que pasar para tener una camisa de estas. Bueno, parche, eso tiene más procesos que un berraco, porque cada camisa puede tener 20 cosas, 20 procesos, la botonada, la ojalada, moldería, patronaje, todo eso. Pero, ¿lo qué? Primero, es como la conceptualización. Ok. Es decir, que se sienta uno con un artista, pues un ilustrador, esta la trabaja con una artista plástica que se llama Sara, Sara Ospina, y nada, yo me siento con ella, le digo y Sara, mira, la inspiración es esto, esos son los referentes, un mood board, todo lo que tiene que ver con la parte creativa, ¿sí o qué? Y ya lo plasmo, pues como en arte digital. Muchos de estos artes primeros son pinturas, ¿sí o qué? Pues pueden ser, por ejemplo, este tiene mucho como de lo análogo de la ilustración, ¿cierto? Entonces, bueno, pues se termina el arte, luego hay que poner como en un, en una especie de, de, de moldería pues digital, ¿sí o qué? Eso pasa a unas máquinas de estampación digital, ¿cierto? Sobre tela, sobre el rayón, pues, y se hacen más o menos 380 metros de tela. Y nada, ya ahí el proceso es corte, que es a láser, pues cortan cada pieza, cuellos, mangas, torso, todo, y ya unas señoras con las que nosotros trabajamos cosen la ropa. ¿Vos podrías hacer una camisa vos solo? No. ¿No sabes coser? No, no sé coser. ¿Máquina plana, fileteadora? No, 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 sé poner botones y como pegar roticos. Coserse los rotos del bóxer, eso lo puedes hacer. Eso lo sé hacer. Coser sombreros, vainas, así, lo sé hacer. Por eso, por esa cagón. Es que tenemos un equipo de producción, saludamos, pues son 15 personas que están acompañándonos en este momento, gracias a los chicos, por acompañarnos en la receta. Y bueno, justamente todo eso lo contamos, es porque la gente se puede estar preguntando, como bueno, han hablado de música, de comida, porque están hablando de camisas. Boío Playa, ¿qué es Boío Playa? Boío Playa es el sentir del Caribe llevado a la alta costura. Una marca que empezó en el año 2015, básicamente éramos una señora, doña Beatriz y yo, y nada, comprábamos, compraba, pues como que en esa época yo dije, yo me quería dedicar a la fragua, como a la música, y he entrado, pues que ya tenía como redactor, ¿sí o qué? Redactor de medios y vainas. Y a la radio, pero no se quiso ir conmigo. Sí, sí, sí. Yo habló muy paisa, entonces me da pena. Y me lo asentó neutro ahí, hermano. Bueno, y entonces me dedicaba a eso, y un día dije, no, parce, salió el viaje de la fragua a Cuba, y yo, no, parce, con las ilusiones que hablábamos ahorita, lo dejó todo, como hay que hacer la música. Yo, ¿qué? Estaba en la época, pues como que uno todavía vivía en la casa, y se podía dar esos lujos, ya no. Ah, no, ya no, ya es trágico de puta. Yo había que responder, mercar. Entonces dije, nos fuimos para Cuba, llegamos, y como que, ah, fue un mes y no habían toques, pues porque así pasa, así o qué, ya, hijo de puta, ¿entonces qué me pongo a hacer? Y nada, siempre, desde niño, a mí me gustaban mucho las camisas hawaianas, pues yo no sé por qué, pero siempre, siempre le decía a mi mamá comprarme una camisa hawaiana, pero todas las que tenía eran muy tiesas, hermanos, yo que, es como que en esa época... Hasta sonaba. Sí, eso, venían de como Estados Unidos, y todas eran muy tiesas, y yo empecé a irse a ir al centro todos los días, yo no sabía nada de moda, ni nada, 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 pero yo iba al centro, tenía unas primas que son tesas de la moda, y me iba para donde ellas a estudiar prácticamente, digo que... Y ya conocí a doña Beatriz, pues que es la señora que trabaja incluso todavía con nosotros, y nada, salió la primera camisa, y yo como, uy, marica, qué chimba. ¿Recuerdas cuál fue esa primera camisa? Sí, 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 pues no sé cómo describírtela, pero que era como una de flores tornasolada, incluso la tuvo Semán Juan Pablo Vega. Hay que buscar esa camisa y enmarcarla. No, no, tengo como... porque yo no la tengo, ¿sí me entiendes? Hay que atracar al que la tenga. No sé si vas con esa Mateito Morales, él la tiene, él la tiene. ¿De Choque Tab? Sí, 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 va a tocar secuestrar a Mateito. Saludos para Mateo allá en Guatapé. Sí, un bacán, un bacán. ¿Y así nació Boillo? Y así nació Boillo, sí, al principio se vendían tres, cuatro camisas, en esa época yo me acuerdo que yo iba a Radiónica y te llevaba así, yo compraste como una de elefantitos. Sí, todavía la tengo, azules y blancos. Y yo te llevaba y conversábamos, y bueno, así empezó, yo era una scooter party y yo me metía de 7 de la mañana a 11 de la noche a repartir camisas por todo Medellín, yo iba a barrios, iba a Caicedo, la sierra, donde me pidieron lo más charro. Es que la gente de los barrios nunca me pedía descuento, nunca me en el poblado, todo el mundo me pedía descuento, hermano. Imagínate, qué loco. ¿Qué alegría se ha dado Boillo como emprendimiento también y además como inspiración para toda la gente que nos está viendo? No, yo creo que todas las alegrías del mundo, pues a mí me ha dado tristezas porque tener una empresa es una vuelta muy estresante, pues como que ya saber que muchas familias dependen de vos, es una cosa pesada, pero a la vez muy linda cuando vos contratás a alguien y sabes que le puedes pagar bien, va a tener unos tratos muy dignos y va a tener una relación muy bien, ¿cierto? Entonces las alegrías todas, pues fue, pucha, mi sueño de pelado era, no sé, conocer a Juanes, a Carlos Vídez y a través de Boillo lo he podido hacer, he podido, digamos que trabajar mucho en mi creatividad, hemos llegado a lugares que nunca en la vida pensamos llegar, nos reconoce mucho la gente por ahí, por lo general es a través como de buenas vibras y cosas lindas, pues como que se tejen conexiones con las personas que nosotros no conocemos, vamos a, pucha, cuando uno está para allá en México, en un pueblo, ¡eh, Boillo! Pues una persona de mil, pero como que... Claro, chévere. Un man con la camisa nacional, que en todas partes hay. Siempre como que buena onda, pues se ha creado un equipo muy bueno, la relación con mi hermano que es mi socio, una relación muy bonita y es como, yo creo que hemos crecido demasiado juntos y hemos logrado muchas cosas que pues nosotros perdimos a nuestra mamá, así que como a los 21 años y yo creo que a partir de ahí fue que nosotros nacimos porque nosotros éramos unos niños mimados y a partir de ahí fue como que, ah, todo vaya al centro y de puta, lo que tenga que hacer, hágalo y él y yo como que... Sí, una fuerza, como que cogimos mucho, mucho, pues como mucho callo, hermano, en el corazón, en el alma y en el trabajar. Nosotros somos personas que si hoy nos va bien, pero mañana nos quebramos, nosotros sabemos que podemos ir a pintar casas, hermano, o sea, no nos da pereza nada, entonces como que ahí, Boillo nos ha enseñado mil cosas. ¿Una canción que por esos días esté marcando tu vida o la canción de tu vida? ¿Es un capricho mío? ¿Una? ¿Sólo una? Parse, pues, no, yo creo que una canción que me ha marcado a mí toda la vida es como Redemption Sound de Bob Marley, esa canción como que, uy, parse, es como... Además es rara porque es acústica, ¿cierto? Sí, sí, sí. Es como muy diferente a todo lo que hizo con The Wailer. Sí, 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 esa canción es hermosa y es como la despedida de Bob, ¿cierto? Sí, sí. Como que él ahí ya sabía, como que... Entonces esa canción me parece increíble. ¿Un lugar para ir a tocar, soñado? Parse, a mí me gustaría tocar en un Lulapalooza, una cosa así, sí, sí, sí. ¿Un deseo para Boillo? Pues, más, es como que plata, es como que llegar a poder limpiar muchas playas, influir mucho en la gente, como que compré a conciencia y no como por gastar y gastar y gastar y gastar, sino como, hey, esta prenda así me está haciendo feliz, no me está haciendo feliz, es como influir en el consumo consciente de la gente. Daniel, justamente, está estrenando su proyecto como solista, se llama Bajo el Palmar, ya estrenó por ahí canción para que lo busquen en Spotify, ¿cuál es el sueño con Bajo el Palmar? Ser feliz, hermano, no es ninguna... Ah, que grabar con, no sé, con Farrell Williams, nada, es gozar, par, si donde me llaman a tocar, voy, si pasa algo bien y si no también. Mi sueño es hacer un disco, ¿sí o qué? Ya lo estoy haciendo, ya lo que pasa de ahí es ganancia y estoy trabajando con un amigo que yo busco, que se llamaba Dan Naranjo, que es un hermano de la época de la Bragua incluso, entonces ya como que, yo creo que, sí, darle suave, hermano, darle a las revoluciones. Eso, buscar felicidades pequeñitas. Sí, pequeñitas, ¿no? Como que, ay, no, quiero que el Palmar y me puche, entonces uno empieza a estrés, hace que, ¿por qué no está pasando? No, 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 quiero eso. Igual me acabas de escribir Farrell Williams, que si querías hacer una colaboración, pero como dijiste que no, entonces le voy a decir que mejor. Dígale que vamos a comer mondongo ahorita mejor. Y bueno, vamos a cocinar con Daniel, vamos a ver si es tan diestro, pues por supuesto con la guitarra, la voz, con las camisas, con su elocuencia, que ya vemos que nos cuenta historias muy bien, vamos a ver cómo te va en la cocina. Vamos a ver. O sea, en la casa te metes a la cocina. Sí. Toca. Tengo como, o sea, no sé cocinar muchas cosas, pero tengo como tres cosas que las hago y que ya... La repa te queda bien. Eso. El agüita para el tinto te queda bien. Sí, ya. Y el resto, nada, no sé de mí, no hice unas lentejas, yo no hice nada, no hice nada, hablale mierda ahí, pero la tuve feliz para que esa lenteja saliera. Eran bien. Vendedor de humo. Pues Dani, qué buena conversación. Igual esto no para, seguimos conversando allí. Vamos a cocinar. Vamos, vamos, vamos. Vamos a cocinar acá en la receta. Bueno, Dani, estamos listos. Ya vimos que eres virtuoso en la cocina, volteando las carnes. Uy, te es, hermano. Pero acá tenemos todo. Mostremos los ingredientes entonces. ¿Cuáles son los ingredientes? Bueno, los ingredientes básicos. ¿Sí o qué? Tocinetica, salsa de tomate, showy, queso crema, lechuga y queso mozarella. ¿Sí o qué? La idea era hacer como una hamburguesa de varios quesos. Tenemos carne artesanal de unos amigos que llaman trozo burger. Uy, qué bueno. El pancito también es artesanal, completamente masa madre. Entonces, bueno, ahí estamos. Bueno, pues buenísimo. Entonces, tenemos acá los ingredientes para nuestra receta. Y, bueno, luego de los ingredientes llega el emplatado. El emplata. Vamos a emplatar entonces. ¿Cómo es? Se llama Master Diego Chejo. Bueno, Dieguito. ¿Cada uno lo va a armar o usted me va indicando o lo quiere armar usted? Cada uno lo va a armar. Ah, bueno. Vamos a ver quién lo arma mejor, pues. Esta es la prueba de la receta. Vámonos acá. Eso. Primero la carnita. ¿Ah, sí? Pues. Esa es tu receta. Sí. Pues, para mí, es que, para mí la hermana no tiene tanta ciencia, pues. Ok. Ah, qué pena, hombre. La hice tres cuartos, yo qué. Exacto, bien. Listo. Bueno. Entonces. Tocinética. ¿De una? De una. Yo acá me puedo quedar echándole tocineta a lo que quiera, hermano. No, 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 parcero. Bueno, le voy a dejar eso a usted ese otro pedacito, pues. Tocinética. Venga, hermano, vea. Eso. Lechuguita. Está buena. Lechuguita. Perdón, Dieguito, me salté un pasito. Yo sabía. Perdóneme. Usted me pone nervioso, mucha cámara. Mucha cámara, entonces. ¿Va el queso antes de? Sí. Ay, hijo de pucha. Lo primordial es cuando la carne se está haciendo, ponerle el queso encima. Claro, para que se derrita. Para que se derrita. Sí. Por cuestiones de producción, pues, lo hacemos así. Nos gusta mucho así. Queso crema. Ese es mi pan, hermano. Yo sé, parcero. Ese ayuda. Ese querer. Como dijo la señora, eh. De allí. Dieguito la salsita va en el pan de arriba, ¿listo? Ok, listo. Perfecto. Entonces, Stan. Salas, Showy. Ojo, yo no he dicho que yo soy experto en chef, no. Ahí me dijeron, hey, tienes que cocinar. Ya, yo hago una hamburguesa. Tomate. Después lo ven, este programa lo ven los chevys, esos manes que puta están haciendo. Rauch nos sigue. Sí, sí, sí. Y subiría. Sí. Sí. Ah, bueno. Saludo para ellos. Saludo para ellos. Próximas temporadas nos pueden tener en cuenta. Bueno, lleguito. Lechuguita. La lechuga. Así enterita me gusta. Eso. Y para adentro. Y ya. Entonces ponemos, pum, aplastamos. Eso. Y ya con esto descresar a la suegra. O al que inviten a la casa. ¿Probamos o qué? Probemos. A ver, ¿qué pasa? Está buena. Bien buena. La clave ahí es la carne. ¿Sí o qué? Y el pan. Y el pan, sí. Y la tocineta y la... Y los chefs, no. Ni mierda. Pues muy bien. Acá tenemos esta preparación de Daniel Boillo en nuestra receta. Qué bueno conocer parte de tu vida, de tu historia, lo que te gusta, los sueños que tenés, las canciones que resuenan por dentro. Y bueno, hermano, gracias por este rato en Confernal con Tioquia. Qué programa tan divertido, viejito. ¿Te gustó? Nunca había pasado tan bueno en un programa. A lo bien, a lo bien. Muchas gracias por eso. Y nos despedimos. Me encantó verte a los parceos de producción, a Confernal con muchas gracias por la invitación. A todos les vamos a dar hamburguesa a los 15 que están allá. Nos despedimos comiendo. Eso. Y esto, Dani. Hasta acá la receta. Cuídense. Chao. 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 Chao.